Y bien, falta poco más de 15 días para ir a las urnas y escoger a nuevo presidente y asambleístas. En este escenario, en redes sociales proliferan también una serie de encuestas que dan como ganador a uno u otro candidato para las próximas elecciones de agosto. De momento, hablar de tendencias es complicado. La mayoría de encuestas también, o parte de las encuestas, hablan de una indecisión alta, por lo que aún es difícil predecir qué va a pasar este próximo 20 de agosto. Para analizar este tema, estamos ahora con el analista, experto en temas electorales, Fabricio Betancourt. Fabricio, muy buen día. Bienvenido a U Noticias. Le saluda Javier Méndez. Javier, muy buenos días. Y también a todos los ciudadanos, un gusto. Fabricio, quedan 15 días para los comicios electorales. ¿Cómo se va definiendo en este sentido este tablero, este ajedrez político? Lo escuchamos. Javier, bueno, precisamente estamos en un clima de pesimismo, un clima de mal humor. Y se debe a muchos factores, a factores económicos, a factores de inseguridad. Y estos elementos han llevado a que la propagación del desempleo y otras calamidades que normalmente Ecuador las tiene, pero se han acentuado de una manera más extraordinaria durante la gestión de este último año, nos hace ver y vislumbrar de que en ese clima político, el clima político es el que pone al candidato. Y quien pone al candidato es de acuerdo al tema y no viceversa. Entonces lo que quiero explicar es de que normalmente existe este predestino de que ese candidato tiene que tener esos atributos de liderazgo y el ciudadano puede caer en una trampa o puede elegir bien. Está entre dos alternativas y elegir bien creo que es alejarse de la mermelada, alejarse de esas campañas que pueden ser negativas y que solo tienden a destruir la democracia y tienden a polarizar los polos o votar de una forma menos emocional y votar más bien de una forma racional. Entonces nos vamos a quedar con algunas cosas que pueden irse analizando durante el transcurso de esta entrevista, que es el debate, que es también las propuestas de los candidatos, que es cómo influyen las encuestas de una manera positiva o negativa, solo lo hacen en el voto negro y qué puede pasar en el eventual caso de que exista algún tipo de evento terrorista o algún tipo de incertidumbre criminal, perdón, un tipo de delito criminal como el que ocurrió con Agustín Integro y cómo puede influir en las elecciones presidenciales que están próximas. A los funcionarios públicos también lo acaban de asesinar ayer, Fabricio. En este sentido y desde un análisis pensando que el ecuatoriano ha llegado a una madurez, a una cultura política y electoral, Fabricio, ¿cómo vislumbras esta situación, estas elecciones de agosto? Entendemos que la inseguridad, la economía, el desempleo son parte importante. ¿Cómo se ha movido entonces cada uno de los candidatos? ¿Cuál ha sido el discurso? ¿Cuál es el balance que dejan, insisto, a pocos días ya de las elecciones? Mira, en cuanto a la madurez, normalmente el voto es irracional, es lo extraño. Normalmente los ciudadanos piden propuestas, pero poco las comparan, poco las contrastan y a veces muy poco les interesa. ¿Votan simplemente porque este ciudadano me cae bien o porque este ciudadano logró de una u otra manera beneficiarme en cierto momento, sea el partido o no, o logró ser parte del equipo y la cual la familia apoya a ese ciudadano? Entonces el voto no es racional, el voto es irracional. Si fuera racional posiblemente los ciudadanos analizarían el plan de trabajo que normalmente tiene entre 50 a 100 hojas de cada presidenciable. ¿Cómo resumir tanta información para un ciudadano que normalmente puede que se haya vacunado de la última elección? Y cuando digo una vacuna es porque ya tiene unos anticuerpos que le permiten detectar un próximo engaño. Pero siempre se crean nuevos virus que logran contrarrestar esa vacuna que el ciudadano ha ido construyendo a lo largo de los años. Entonces los temas que se van a hablar dependerán muchísimo de la coyuntura. En este caso hay candidatos que están hablando de temas monotemáticos, de la seguridad. Otros están hablando del empleo, otros están hablando de la economía. Y un tema que volvió nuevamente a la palestra fue el gobierno. El gobierno nacional y fue una medición que nosotros hicimos de Big Data. Y bueno, no fue para un sentimiento positivo, sino más bien una cuestión de reclamo en cuanto a lo que sucedió. Y en este caso, lamentablemente, de la muerte ya de más políticos que se han ido dando durante los últimos días. Bueno, la seguridad en cuanto a los candidatos. Yo te puedo decir, perdón, antes de que los candidatos están ahorita como recién entrando en ese clima, que podría decir el clima político ya de por sí en estas últimas semanas. Ahora, tú mencionabas, Fabricio, que el electorado pues tiene que elegir entre dos tendencias. Eso se traduce, se aterriza a nombres propios en candidatos. Entonces, entendemos que hay encuestas que por un lado y con mayor porcentaje la pone a la correísta Luisa González. Y por otro, y muy emparejado, ese otro porcentaje, está Otto Sonne-Holzner y Fernando Villavicencio, Fabricio. Javier, mira, las mejores encuestas son las que no se publican. Las encuestas normalmente son unos instrumentos de investigación cuantitativo y pueden ser también cualitativos si se hacen preguntas abiertas. Pero siempre llevan un sesgo y normalmente ubican a un lugar más preferente al que corresponde a quien paga esta encuesta, ¿no? Entonces, se hacen traquis diarios, pero no se habla de lo que en verdad se puede descubrir para los temas que está conversando la ciudadanía. Se habla más de la intención del voto, que es lo menos importante en una estrategia, cuando los candidatos se nota que no la tienen porque sus narrativas son torpes, son insulsas y muchas veces aburridas. Entonces, uno se queda pensando cómo este instrumento se pudo haber prostituido tanto y cómo puede estar fallando tanto, más aún de lo que ocurrió con el sí y el no de la última consulta popular que se realizó al pueblo ecuatoriano. Ahora, entonces, así esta proliferación de encuestas, Fabricio, puede ser entonces también una técnica para incidir en la opinión pública y en la intención de voto. Esto, pues, a criterio de varios analistas, precisamente. Sí, es una forma inicial de inducir al voto duro, crear coaliciones y crear aliados, de cierta manera corporativos o de hecho, que ya tienen cierta estructura, pero no llegan más allá. Una encuesta no te hace ganar una elección y va perdiendo fuerza a medida que se acerca la elección. ¿Por qué? Porque estas encuestas, muchas de ellas se van vislumbrando que tuvieron un favorito y otras encuestas que sí lo hicieron más o menos bien, tienden a equivocarse porque existe un conglomerado de más o menos entre un 35% a 50% que todavía no ha tomado una decisión. ¿Existe la posibilidad, entonces, Fabricio, de que este universo indeciso, que también lo hay en nuestro país, se espere hasta el último minuto, hasta el último día para ver cuál candidato está, pues, como su favorito en las encuestas y trasladarlo a la votación? Javier, mira, las personas votan con el estómago, votan con el corazón, ¿sí? Sí, votan con el hígado por el odio y votan principalmente por el miedo, ¿sí? Y el miedo es el ente movilizador para que este voto frágil, este voto que no inició con el candidato y que es mayoritariamente y que no está interesado en política, más que los últimos días de campaña, vota de forma irracional. Entonces, este voto se puede inclinar al voto útil, que es normalmente el segundo candidato, porque tenemos que ser claros, lo que se está discutiendo ahora no es quién va al primer lugar, sino quién va en segundo lugar con la posibilidad de entrar al balotaje. Ahora, estamos hablando de que vota el ecuatoriano con las emociones, más que por la razón. Y en ese sentido vemos que un voto duro es el de los jóvenes de este país, Fabricio, pero que luego ellos también terminan decidiendo, no siempre, pero por una parte lo que encuentran en redes sociales, ¿no? Si los conquistan, si los enamoran, si los emocionan en TikTok, si está haciendo alguna gracia o algún chiste el candidato. ¿Ese realmente es nuestro nuevo voto fuerte en nuestro país, Fabricio? Estamos hablando entonces que no se ha llegado a una cultura, ni a una conciencia política, ni electoral en nuestro país, sino que más cada vez se va degradando. ¿Podría decírselo así? Mira, en esta ocasión, por ejemplo, lo que fue las redes sociales, el candidato se puede volver insulso, vacío, sin contenido, ¿sí? Y normalmente estos ciudadanos que son los que van a votar por primera o segunda vez, que son los centenials, porque los milenials ya tienen una vacuna en sí un poco más preparada, porque ya han tenido la suerte de tener algunas decepciones, o tener en este caso por excepción, tener algunas cosas que han influido en su voto y que han sido buenos candidatos, si ha sido en el caso de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, este voto, que no está vacunado, puede caer y tiende normalmente a caer en propuestas llenas de mucha mermelada, ¿sí? Tiende a caer también en la política insulsa de que me cae bien, este me cae mal, este promete educación, el otro me promete la farra del siglo. Tiende a caer en eso. Pero las redes sociales en esta campaña han jugado un papel importante, no tan importante como la campaña anterior. ¿Por qué? Porque normalmente estos candidatos tiktokeros no logran tener esa viralización que lograron tener a inicios de la última campaña presidencial, porque la red tiktok era nueva. Entonces, es como una tienda al que normalmente empieza a comprar, le dan un descuento. Y eso pasó con los anteriores candidatos. Por ejemplo, es el caso de los que están entre segundo y tercer lugar disputando este lugar para el balotaje, que no han logrado vilarizar y que ahora normalmente está primando lo que es la chequera para las redes sociales, porque estas redes sociales ya no necesitan hacerse conocer. Lo que quieren ahora es empezar a recuperar esa inversión que al inicio le hicieron. No sé si me hice entender con todos los ciudadanos. Es como una tienda que si no la conocen, da promociones. Después de que la conocen, ya quita esa promoción y les empieza a cobrar. Y ahora les está pasando factura y por eso es que no despegan estos candidatos que antes quedaron en un segundo y tercer lugar en la última elección presidencial. Fabricio, por otro lado, el próximo debate, ¿puede definir algo? Ya no solamente el segundo lugar de cara a las elecciones, sino también incluso el primer lugar. Mira, como las campañas han sido malas, como no ha habido una estrategia y una narrativa que haga sentido, porque se han dedicado a investigar lo que es su vanidad. Lo que es su vanidad es quien va primero, segundo y tercer lugar. No se han dedicado a investigar lo que en verdad importa para hacer esa narrativa y crearla en audiovisual o fotográfica. Claro que van a haber cosas como el debate. El debate va a ser decisivo más aún cuando existe una campaña en el cual hay una diferencia entre uno a tres puntos en el segundo lugar de ese pelotón. Y si no se apresuran, posiblemente ni siquiera tengamos el balotaje, ¿no? Se puede resolver en una primera vuelta. Entonces, obviamente que ese debate puede cometerse algunos errores fatales y obviamente de cómo se maneja el antes, el durante y el después va a ser determinante en ese clima político para transmitir el mensaje de cada candidato. Está claro en todo caso, Fabricio, que las bases políticas van a definir también estas fuerzas y alcance de cada uno de los candidatos. Y por otro lado, pues, que el ciudadano de calle comprenda que hay que votar por ideas, por valores, por trayectoria, por la hoja de vida de los candidatos, que no siempre son analizadas, no solamente por las propuestas, ¿no? Y sobre todo pensar, como debe ser siempre, en comunidad, en conjunto, Fabricio. Y tendría que enviarle un mensaje al ciudadano, aparte de los eventuales problemas que puedan surgir y puedan cambiar la elección, por ejemplo, un atentado terrorista, ¿sí? O un nuevo asesinato a una personalidad bastante importante del país, como cambió la historia electoral en España en el año 2004, cuando se cometió un atentado y, obviamente, el presidente iba a ser elegido y que no obtuvo la mayoría en el parlamento, pues, ya no Aznar, sino fue, en este caso, Felipe Rodríguez. Entonces, ¿podría pasar una eventualidad así también en nuestro país, aparte de marcar una diferencia en el debate y cambiar todo el clima político, ¿no? Y que se decanten por un candidato X. Pero sí, yo lo que les recomiendo es que la gente, más que las propuestas llenas de mermelada, voten por la hoja de vida de cada candidato. Yo creo que la hoja de vida es decisoria para lo que va a ser la administración pública en los próximos 16 meses, que es trascendental, ¿no? Por el clima político que estamos viviendo de inseguridad. Fabricio, muchísimas gracias por la entrevista. Da la invitación a la próxima ocasión. Javier, muchísimas gracias. Te quería pedir un pequeño segundo para a la gente invitarle de que tenemos este libro que se llama Decodificando los zapatos rojos, que lo pueden obtener en la librería Lobo Lunar. Y muchísimas gracias, ¿no? Bien, seguramente lo vamos a obtener para leerlo y tendrá temas interesantes. Muchas gracias a Fabricio Betancur, experto en temas electorales, en esta coyuntura política y electoral que estamos ahora mismo en Ecuador.